Señor director, este artículo que dice Mega Farándula, el proyecto que uniría a Francisca García Guidobro con Mariela Sotomayor y que levantaría al animador de Zona Latina. Y eso me imagino que lo dicen por ti o valense, así que también a este cargo. Quedamos todos impresionados con respecto a ciertos medios que aseguran que Fran García Guidobro estaría con un pie al interior de Mega o con los dos para revivir el icónico programa de espectáculos. Na, 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 na. Na, 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 ni, na, na. Come on. Primer plano. Mira, lo cierto es que desde que terminó Gran Hermano, Fran García Guidobro había estado un tanto guardada en cuanto a sus apariciones televisivas. Sí que es cierto que recientemente hemos visto que estrenó un podcast en el que, bueno, Dí la Verdad Rosa se ha convertido en una de sus actividades. Pero los rumores nos llevaban a hablar de industria. Y dentro de la industria se hablaba de un posible regreso a la pantalla grande y a un canal grande de Fran García Guidobro. No había muchas nocidias al respecto hasta que Daniela Aránguiz, precisamente en el programa Sígueme, dijo que efectivamente que se había grabado un piloto televisivo en el cual Fran era la animadora y protagonista de esta vuelta televisiva. Acompañada de una serie de personas y con un coanimador, cuanto menos, y según la propia Daniela, de lujo. Veamos este titular. Este titular que nos dice que Fran García Guidobro opinó del rol farandulero de Dani Aránguiz. La comparó con Raquel Argandoña. ¡Dios mío! Y deslizó. Se pegó en la cabeza. Que le falta todavía. Y sobre todo que en un momento dado tendría que elegir mejor quiénes serían sus contrincantes. Que entendía que Daniela era quizá una futura reina de la farándula. ¡No, mamá! Que seguían los pasos de Raquel Argandoña, pero que le faltaba todavía un poquito más. Cosa que comparto. Eso te lo entrega el tiempo y te lo entrega en los años, digo, ¿no? Lo que le podría faltar a Daniela de lo que tiene Raquel. La Raquel debe estar feliz con la comparación. ¡Por qué vuelo! Tiene razón. La Raquel, pero con pinza. Hubiese escogido a la misma persona para que la reemplace. Me encantaría conocer su opinión. Ahora, yo te digo una cosa. Yo que conozco la relación que por lo menos durante el café con Fer, quien apagó la tele, tuvieron Raquel con Daniela, fue excelente. Eso es todo lo que puedo contar. También lo que pasa es que Raquel es una mujer extraordinariamente profesional. Y generosa también. Con eso le pones el punto, no hay más, no le sumen ni le resten. Es una mujer profesional con quien le pongan al lado, si ella está de acuerdo en aceptar el trabajo, lo va a hacer como que si estuviera al lado de su mejor amiga. Eso nos consta, que era la primera en llegar a las pautas, todo anotadito. Es decir, es una mujer que se toma muy en serio su trabajo. Venía con su cuaderno anotando, alguien anotaba todo. Y si tú, por ahí, a lo largo de la historia, no has tenido ningún roste ni mes directo, yo creo que ella es súper abierta a trabajar contigo, hacerlo de la mejor manera, pero siempre rayando la cancha. Es una mujer frontal en ese sentido. Por eso todo lo que hablábamos en el bloque anterior, a veces, por supuesto que su versión nos va a hacer bastante más sentido de alguien que desmienta sin dar nombres. Bueno, vamos a escuchar precisamente cuáles fueron las palabras y así encuadraremos un poquito mejor la historia. O sea, acuérdate de la Anita Alvarado, que hizo uno, que hizo como 90.000, 100.000 personas. Entonces ahí tú decís, no, la farándula no ha muerto. O sea, hay 100.000 personas metidas, porque claro, hay minas que son bravas en la farándula. Y Anita Alvarado yo creo que es la número uno. Hay un podio. ¿Quién más? Diría yo, la Raquel. Es muy buena para la farándula. La Dani Aránguiz igual. La Dani, la Dani, pero la Dani es como una especie de discípula de la Raquel. Todavía le falta, le falta elegir sus batallas. ¿A la Dani Aránguiz? Claro, porque la Raquel no se pelea con cualquiera. No, pues esa es la gracia. No, no. A Raquel tú tenés que tener un rol importante, un nombre importante en la farándula, para que Raquel siquiera te responda. Bueno, es que si no, ¿para qué te gastáis? Sí, exacto. Porque lo hace con conocimiento. Exacto. Es como ya, me voy a exponer, ¡fa! Porque además la Raquel ha vivido toda su vida expuesta. También desde la mujer de los peinados, de la mujer de yo soy de usted, de la galucha, del vestido plateado, qué sé yo. Pero también de la mujer que perdió a sus hijos. De hoy día una familia que está completamente separada. La que él está haciendo causa común con Hernán. Y Nanito, Nanito que ya tiene 44 años. ¿En serio? No, no tiene 44, pero ya está, ya cruza, ya cae solo, ya apoye. No arrastra la bolsa del pan. Y él está en el bloque como con Raquel. Y esa relación no ha podido, o sea, ¿a qué punto llegó el nivel de exposición de esa familia? Que hoy día una madre y una hija, a las que tú siempre viste juntas. Siempre. ¡Dile la verdad, Rosa! Hay que agradecer a Yuli TV, obviamente, por estas imágenes del podcast que junto a Inez hacen las dos. Y que lo cierto es que, mira, capítulo a capítulo, nos van desvelando un poquito ciertos misterios. O sea, Daniel Aránguiz lo comentó en su programa. Se grabó un piloto. Ese piloto estaba comandado por Fran García Huidobro. Y parece ser que yo no sé si escuchando un poco a la Fran podrían estar buscando el resto del panel, porque que también haya dicho la propia Daniel Aránguiz, estaba Michael Roldán en ese piloto, estaba Jaime Coloma en ese piloto, y debía haber alguien más. Andrés Cañulez. ¿Andrés Cañulez también estaba en el piloto? Eso es lo que dijeron en el programa. ¿También estaba en el piloto? No, te estoy diciendo que fue lo que dijeron en el programa. Yo no sé quién estaba ahí con certeza. No sé, yo pregunto, yo pregunto porque siempre digo. Bien. Andrés Cañulez. ¿Podría estar entonces Daniel Aránguiz también, ya de paso, en vista de que a la Fran le gusta, solamente eligiendo bien las batallas? No, porque estaba ella, porque la que cuenta el cagüín fue Daniel Aránguiz. Pero por eso digo que cuenta el cagüín. Ella ha dicho que le han llamado de algunos medios televisivos que podría tener ofertas y propuestas. pero ¿quién te dice que no forma también el cagüín? Sí, en la gira alto, pero en ese caso estarían las amigas de Fran, que sería la Daniela, que sería la Vesta Lag. La Vesta Lag. La Vesta es súper amiga de la... De la Fran García Uruguay. Claro, pero yo no sé si para el tema de Farandulero ella va a escoger amiga. A mí se me ocurre que la Fran... Creo que alguna vez hubo un proyecto de la Fran Tonka y Raquel. Raquel. Sí, pues. En el 13. En el 13. Y a mí se me ocurre como que... Como se llama ese programa un... Atrevidas. Atrevidas. Como que a mí se me ocurre que esas atrevidas... Atrevidas. Me da mucha más sensación de un programa de farándula espectáculo y un poco de moda que netamente farándula dura con... Bueno, vamos a ver qué es lo que ha reporteado nuestro amigo Rodrigo Mejías para Publimetro y ahí es donde nos encontramos con esta información. Según contaron fuentes anónimas a Publimetro, fue hace unos días atrás, que tanto Fran García Huidobro como la ex participante de Ganar o Servir, hablando de Mariela Sotomayor, llegaron hasta un estudio de TVN para realizar la grabación. Junto a ellas, otros dos opinólogos faranduleros que trabajan actualmente en televisión. Por un lado, el animador de Zona de Estrellas, Mario Velasco. ¡Oh, de los primeros en la lista! Y en la otra esquina, el panelista de Sígueme, Michael Roldán, ex comentarista de Gran Hermano, conocido como Guahuito por su pasado en Intrusos de la Red. Ante esto, Publimetro se contactó con tres de los cuatro rostros aludidos, quienes optaron por morderse la lengua. No puedo hablar de eso. Nunca hablo de proyectos que no sean concretos. Nada que comentar, señaló la exanimadora de primer plano, Fran García Huidobro. ¿Qué les parece la idea? Porque uno dice, bueno, ahí lo comentaba la misma Ingrid, o para nosotros que trabajamos en el mundo del espectáculo y que fuimos, de alguna manera, los que aguantamos el chaparrón cuando comenzó a extinguirse la farándula en la televisión abierta, fuimos nosotros los que seguimos un poco con este género, pataleando, y de a poquito creo que hemos ido recuperando terreno en lo que a la gente le gusta ver, distraerse, estar haciendo algo, escuchando el programa, no necesariamente tiene que estar prestandole toda la atención a la pantalla. Un programa que acompaña, que se ríe. Cuando uno ve muchas veces en otras estaciones o medios de comunicación que el mundo está complejo, que el país está complejo, que venimos saliendo de un estallido social, que venimos saliendo de una pandemia, que es parte de nuestra realidad, que es importante informarse, que tal vez no todo el día, y que de repente necesitamos una vía de escape que perfectamente puede estar en la entretensión, que perfectamente puede estar de la mano de la farándula, que se hace distinta, que me parece necesaria, porque muchas veces, y nosotros lo hemos planteado acá, se hablan temas que son país, y alguien me va a decir, no, este es un burro, que está hablando de aquí, me importa a mí. No, efectivamente, muchas veces de los temas que nosotros hablamos, finalmente, que le pasan a los famosos, porque a los famosos o conocidos les pasan exactamente las mismas cosas que te pueden pasar a ti, que bueno que Manu vaya traduciendo mucho de lo que voy a ir hablando, digamos, pero sí, Manu, sí, Manu, es importante, solamente te lo quiero decir, porque de repente la agresión, lo que se puede llevar a tribunales en una pensión de alimentos, que son temas que vamos llevando, o incluso... Las inundaciones de los famosos, que también se les inunda la casa, es pelearse con un compañero de trabajo, eso no es un tema país, pero sí te puede pasar la vida, me parece muy entretenido. Hoy yo creo que, por ahí como un placer culpable, no sé si los canales de la televisión abierta están completamente convencidos y poner un pie en el mundo del espectáculo nuevamente. Creo que el que se la juegue va a hacer una tremenda decisión, lo hace un poco PH, podemos hablar, pero me parece que hoy día, por ejemplo, Paramega, a propósito de lo que postula este artículo, sería muy interesante, ya que se tienen que ir empapando y llamando a la gente que hoy no tienen, que es un público que no tienen, porque no hacen farándulas hace mucho tiempo, y que ya deben ir rescatando, porque son los principales consumidores, de la gala, del festival de viña, semana en la cual se van a jugar mucho al interior de la estación. Y desde ya deben empezar a traer al público. Me parece una idea genial. ¿Quién mejor que Francisca García Buedoro, que es un ícono del mundo del espectáculo, y que fue el rostro principal durante mucho tiempo de primer plano? O sea, creo que se van ajustando las piezas y se va dando todo un poco para que esto que está comentando Manuel sea, finalmente, algo que vea la luz. No sé, me parece que cuántas veces hemos hablado de la farándula encubierta. O sea, el hecho de que de la Divina Comida, o PH, que ahora tiene dos programas, ya ha confirmado que Jerko Puchento, o sea, Daniel Alcaíno va a estar toda la temporada hasta que termine. Oye, bien cortito un inciso de eso. Es que es necesario tener dos programas de farándula del PH. Estaba hablando con mi mamá de esa noche. Qué malos los invitados del viernes y del ayer domingo. Hoy, voy esta semana. Juro, muerdo. Voy esta semana. Aprovecho de invitarlos.